¡Hola personas de YouTube! Estamos aquí en un nuevo glitch de GTA V online, ahí todo guapo, ahí todo precioso, el edificio. La ubicación se me olvidó de ponerla, pero más o menos ya lo diré. Es muy fácil, con la pistola es lo mismo, chavales. Siempre ahí con la pistola y lo solucionamos todo. Y bueno, se trata de un garaje de estos guapos, que cuando te montas en un coche ve a tercera. Bueno, ahora se ve a tercera, ahí, ahí. Es que me conozco mucho de esto. Y bueno, chavales, está guapo el garaje, no te mata a nadie. Como que no, es que de lo de dentro a fuera, sí puede matar, pero lo de afuera a dentro, bueno, eso también, pero ya depende de cómo te cubra y eso. Está guapo, está guapo. La ubicación, no me acuerdo, pero, eh, cuando tú te metes al mapa, a la izquierda, como, como que os digo, cuando tú sales de la casa de 500.000, del edificio de 500.000, tú tiras recto y para la derecha, ahí, por ahí, más o menos, hacia el lado de la autopista y todo eso. Bueno, chavales, está guapo, que ya me enseñé aquí un poquillo. Y bueno, aquí ya no veis que ahí, que hay una parte invisible, pero, no, 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 mira, chavales, es una capa ahí que dispara y en cabeza. Esto está hecho por el juego. Ya os caeré más griche ahí, todo guapo, todo precioso. Bueno, poca cosa más. Aquí me he montado en un coche y empiezo a liarla y eso. Y bueno, os quería ir a este otro dos semanas. El siguiente vídeo va a ser un mercado útil, pero uno guapísimo. Bueno, entre guapísimo y como pareja. A ver, depende si os gusta o no, eh, el vídeo, ¿sabes? Pero, vaya a explicar con el vídeo. Y vamos, personas de YouTube, espero que os haya gustado, like, comentar favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!